cómo jugar el partido, y hasta tuvo alguna posibilidad incluso para marcar un tercer tanto. Pero veamos qué fue lo que sucedía. Primero Lazarte, es el que parte a buscar este buen pase, habilitado, y cruza después el remate de Zurda que se va junto al palo ante la mirada del arquero Gavarini. Minuto 35, esta posibilidad para Olimpo, Telechea, de buen encuentro, es el que lo encuentra Adepetris, que como vemos en esta acción, varias veces salió muy bien del área para participar en la elaboración. El que surge sin persecución, sin retroceso del extremo, es Villanueva, que define con potencia, pero mal. Una más para Chacarita, esta decíamos nosotros, estuvo a punto de cometer penal Ojeda, que reemplazó al lesionado Cajáis, y después el propio Ojeda se iba a ir lesionado en el segundo tiempo. Y aquí el gol, el tiro libre, intenta despejar, primero el central de Chacarita, pero cuando salta no puede rechazar, sino que la pelota se desvía en su cabeza, después rebota en blanco y va directamente hacia Adepetris, que de frente define realmente muy bien. Con ese remate cruzado de Zurda estaba tapado el arquero, que va a buscar la pelota, pero sin poder siquiera alcanzarla. Tiro de esquina, córner para Chacarita, mal ejecutado, no termina bien la jugada Menéndez, captura, roba, acelera, blanco, que espera el momento indicado para soltar la pelota. Esto es increíble, ¿no? Miren ustedes, uno, dos, tres, cuatro jugadores de Chacarita que vienen corriendo al mismo lugar, mientras dos de Olimpo llegan solos. Pocas veces se ve esto en el fútbol, ¿eh? Que dos jugadores lleguen totalmente libres, uno al lado del otro, rarísimo. Buen pase de blanco, tres dedos, excelente definición de Fornari, pegándole con la parte interna. Coloca la pelota, ¿ven? Sin tanta potencia junto al palo derecho, no puede llegar el arquero Fernández. Y aquí decía yo que el partido prácticamente quedaba cerrado. Miren todo lo que pasa para que hallemos una oportunidad de gol más. Y le favorece a Olimpo en el minuto 34, tras otro tiro de esquina, el giro, la media vuelta de Telechea, que remata, algo incómodo, pero atrapa bien después Fernández. Pudo haber hecho algún tanto...